hola hola mis niños hermosos bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas con mis daniela espero que todos se encuentren muy bien en casa mis amores en compañía de papito de mamita y de toda la familia así que bienvenidos me alegra muchísimo compartir este espacio con ustedes mis amores así que los quiero invitar para que juntos veamos el siguiente vídeo y ya nos vemos no es una patita que es muy divertida todo el día se ría carcajadas con su cua 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 por aquí por allá porque hoy es un día especial a donde vas lulu corriendo tan deprisa con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas el baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol lulu menea la patita menea la colita mueve las palitas y se da una vueltecita se agacha despacito se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol hola lulu menea la patita menea la colita mueve las palitas y se da una vueltecita se agacha despacito se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol hola lulu saluda a nuestros amigos para que bailen contigo muy bien mis amores así que dale pues inicio a nuestra clase de matemáticas y el día de hoy recordaremos la decena y la unidad muy bien mis niños hermosos este es un tema que hemos venido trabajando y quiero que juntos recordemos acerca de este tema así que vamos muy bien mis niños hermosos así que vamos a recordar nuestro tema decena unidad y para eso tengo conmigo estas fichas muy bien aquí tengo muchas fichas recordemos que la decena amores es la agrupación de 10 unidades cada vez que formamos un grupito de 10 hacemos una decena así que quiero que me acompañen a contar para saber cuántas decenas puedo formar vamos a contar listo 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 ya tenemos una decena de fichas ya hemos agrupado 10 unidades y la decena es la agrupación de 10 unidades así que aquí ya tenemos una decena vamos a mirar que otra decena puede formar mis Daniela vamos 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 y 10 unidades así que ya he formado otra decena cierto amores muy bien muy bien ya hice otro grupito de 10 unidades así que ya he formado cuantas decenas ha formado mis Daniela muy bien mis Daniela ya formó dos decenas una y dos y será que aquí puedo formar una decena muy bien muy bien no puedo formar una decena cierto solamente tengo una unidad así que mis Daniela formó dos decenas y una unidad excelente y bien mis amores así que como ya recordamos que es la decena y que es la unidad es momento de sacar nuestra actividad vamos juntos a realizar la siguiente actividad listo mis niños preparen su guía lápiz y colores vamos muy bien amores y en esta actividad lo que tenemos que hacer es descubrir cuantas unidades y cuantas decenas tenemos recordemos que las unidades las vamos a representar así solitas y la decena la agrupación listo mis niños así que vamos a empezar a contar para luego una vez descubramos el número vamos a recortar y pegar estos donde corresponde vamos a hacerlo igual con mis Daniela listo vamos a empezar a contar primero las unidades vamos a escribir por aquí la U de unidades y la D de decenas listo a ver contemos cuantas unidades tiene aquí mis Daniela uno dos tres tenemos tres unidades y cuantas decenas tiene mis Daniela muy bien solamente una así vamos a hacer con las demás vamos a contar unidades y decenas por aquí uno dos tres cuatro y cinco unidades cinco unidades y cuantas decenas tiene mis Daniela muy bien una decena aquí amores será que mis Daniela tiene unidades muy bien mis niños tenemos cero unidades porque recordemos que la unidad la representamos así solita así como están en estos ejemplos aquí hay cero unidades y cuantas decenas tenemos muy bien tenemos una y dos decenas muy bien mis niños hermosos así que como ya contamos cuantas unidades y decenas tenemos es momento de recordar estos amiguitos para ubicarlos en donde corresponde muy bien amores y ya he recortado todas las fichitas con nuestros amigos los números así que como aquí ya contamos ya sabemos cuantas unidades tenemos y cuantas decenas es momento de pegar estos numeritos así que aquí tenemos tres unidades miren aquí tres unidades y una decena hemos formado el número 13 sí en el número 13 tenemos tres unidades y una decena así que busquemos a nuestro amigo el número 13 donde estará donde estará ya lo vi miren por aquí mi amigo el número 13 vamos a pegar muy bien mis niños aquí tenemos 5 unidades y una decena muy bien así que hemos formado el número 15 y en el número 15 tenemos 5 unidades una decena vamos a buscar el número 15 donde estará miren lo por aquí el número 15 y lo ponemos por acá muy bien mis niños y aquí tenemos 0 unidades no hay ninguna y cuántas decenas tenemos muy bien dos decenas así que hemos formado el número 20 y en el número 20 hay 0 unidades y dos decenas vamos a buscarlo miren lo por aquí muy bien así que ustedes en casita mis niños lindos van a terminar de pegar nuestros amigos los números y luego vamos a colorear la niña las unidades y las decenas y no olviden escribir su lindo y hermoso nombre muy bien muy bien mis niños hermosos lo han hecho excelente me siento muy orgullosa de todos ustedes felicitaciones así que no olviden cuando terminen de realizar nuestra actividad de las decenas y de las unidades compartirnos sus fotos y vídeos para conocer cómo les quedó esta linda actividad así que hemos llegado al final de nuestra clase de matemáticas los extrañamos y los llevamos siempre a nuestros corazones les enviamos un beso un fuerte abrazo y los queremos muchísimo felicitaciones a todos gracias por conectarse gracias por participar nos encanta verlos en las fotos y vídeos así que nos vemos en la próxima clase bye bye